Soy el que lleva carteles para demostrarte su amor El que roba por ti las estrellas El que deja pintado en tu puerta un corazón Ese soy yo El que rosa tu mano al descuido en el elevador El que besa al abrir las ventanas El que empieza a escalar la montaña Si llegar a la cima es alcanzar tu alma Ese soy yo El espía, tu amante secreto, tu sombra y tu sol El que nunca dirá una palabra El que siempre te sueñe su almohada El mismo al que jamás le has dado nada Ese soy yo Una rosa que llega a tus manos pidiendo perdón Te quiero que rompe la calma El que ya hace pensar en quien llama Al mismo al que jamás le has dado nada Soy yo Soy el que lleva carteles para demostrarte su amor El que roba por ti las estrellas El que deja pintado en tu puerta un corazón El que deja pintado en tu puerta un corazón El que ya hace pintado en tu puerta un corazón El que ya hace pintado en tu puerta un corazón Ese soy yo Ese soy yo Soy tu amante secreto, tu sombra soy yo Ese soy yo Tu amante es tu sombra y tu sol Soy el que lleva carteles para demostrarte su amor Tu amante es tu sombra y tu sol Soy quien te regala una estrella Tu amante es tu sombra y tu sol El que te sueña en su almohada Tu amante es tu sombra y tu sol Y quien te da carichitos sabrosos Tu amante es tu sombra y tu sol A quien nunca te adorara Tu amante es tu sombra y tu sol Amante es tu sombra y tu sol Ese soy yo Una rosa que llega a tus manos pidiendo perdón Un te quiero que rompe la calma El que te hace pensar en quien llama El mismo al que jamás le has dado nada Le has dado nada De la verdad No De la verdad De la verdad De la verdad